No es por mis desapariciones De nubes que volvías No es lo que tú supones El desnudo me tiene que dudar De lo que te digo Sin que no me desnude estar Este motivo La semana me parten dos El viernes a domingo La semana me parten dos Con el tiempo se esmigo Quiero que te vengas a vivir Todo lo que es contigo Quiero que te vengas a vivir Todo lo que es contigo El viernes a domingo No es que el viernes es como estar No quiero que te asustes No es que el cabrón me va a saber Que el nuevo no me busques Dime cómo se estuve ahí Ya me ha ido a domingo No te olvides nunca de quién fui La semana me parten dos El viernes a domingo Tu visita me repara cuando Con el tiempo se esmigo Quiero que te vengas a vivir Todos lo que es contigo Quiero que te vengas a vivir Todos lo que es contigo La semana me parten dos El viernes a domingo Tu visita me repara cuando Con el tiempo se esmigo Quiero que te vengas a vivir Todos lo que es contigo Quiero que te vengas a vivir Todos lo que es contigo Quiero que te vengas a vivir Todos lo que es contigo Quiero que te vengas a vivir Todos lo que es contigo Quiero que te vengas a vivir Todos lo que es contigo Quiero que te vengas a vivir Todos lo que es contigo Quiero que te vengas a vivir Todos lo que es contigo Quiero que te vengas a vivir Todos lo que es contigo ¡Suscríbete al canal!